damas y caballeros bienvenidos sean todos a vip sin censura urbano sin límites gracias a todos los que siempre están pendientes de los vídeos que subimos a este canal si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones como vistes vamos a hacerle el vídeo reacción o vídeo análisis a la canción mi curiosidad interpretada por su ir y junto a lifted fables la canción es de lo que se está hablando en las redes sociales más en instagram y aquí en youtube también está bueno estoy en youtube en el momento que estoy viendo el vídeo ya cuenta con más de 50.000 reproducciones en pocas horas ahora sí nos vamos con el vídeo reacción de mi curiosidad interpretada por su ir y junto a lift y facebook y esto dice ahí como vieron se ve la naturaleza la belleza de honduras esto es hecho en roa tan antes que amanezca yo quiero tatuar mis besos en tu piel miren miren esta gente o se hasta ahora mismo como he visto se ha pulido lo que es lift y facebook ellos han subido algunas fotos antes de que salga el vídeo en sus redes sociales y pues el maquillaje que le hicieron a lift y facebook está a otro nivel me gustó el vistuario de ella aparece como como una especie de sirena mi fruta fresca quiero repetir lo que yo te pondré a ser y yo no sé si es necesario que tus amigos se enteren a mí que esto queda entre nosotros mire 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 la belleza de lift y facebook ahí miren cómo ellos jugaron con lo que es el vistuario o sea sale ahí en las playas en las bellas playas eso es lo que es agua cristalinas eso sí es agua cristalina no como estoy aquí de eeuu ganadora se atreve vamos a ver va a comenzar va a comenzar el coro no sé si es necesario que tú me ellas que me quieres que el amor que tenemos termine cuando la gana se muere miren 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 la persona el productor que hasta ahora mismo no sé por qué no dijeron el nombre del productor el productor de esta canción lo que es el audio se pulió con la voz de lo que es su ir y ahora pues como pueden escuchar hey qué calidad qué calidad de audio esto es necesario para que internacionalmente pueda ser tomada en cuenta nuestra música tiene que tener una calidad como esta calidad que le están poniendo ahí a su iris y pues hay que resaltar eso yo quiero saber si también me necesito como como viene el coro cuando estamos en la cama me mata la curiosidad miren a día y chavala y yo quiero saber si también me necesitas y bueno se ve que llegó su iris ahí a un bar y el chaval es el bartender se encuentra con lifting y vamos a ver qué es lo que pasa ahí porque parece que la canción tiene un concepto otra vez dime cuándo y dónde nos podemos ser guau escucharon como list y hasta ahora mismo se ha desenvuelto dios yo creo que miren ahora mismo han habido tantos influencers que se están metiendo a la música y ninguno ninguno sea con todo respeto a los otros que he escuchado de los otros influencers que se enfocan en lo que tiene que ver con el entretenimiento hondureño hasta ahora mismo hasta ahora mismo lifting es la única que a nivel audio me ha convencido escuchen compromiso siempre me podrás tener quiero que seas mi vicio y aquí también jugaron miren miren o sea lifting se pulió sea la gente que se encargó de lo que es el vistuario de lo que es arreglar los arreglos que le hicieron a lifte estoy diciendo que ya sea fea y bellísima pero o sea los colores que le ponieron a ellos está excelente o sea de que ella lo que quiere es un rapidito y se va si te va a regresar a mi cama tal y como lo esperaba noche de travesura sin censura noche de travesura sin censura cuando la mica letura vivamos esta aventura bésame abajo llévame pa la salto como yo me imagino cuando cuando jorge cordero vio este video porque es tóxico quiero que irte a cuando estamos en la cama miren cuidaron bien bien el video cuidaron muy bien el video este video tengo entendido que lo hizo chapa sonic se están puliendo me mata la curiosidad yo quiero saber si también me necesitas quiero que irte a miren cuando la canta cuando cuando bueno cuando soltaron lo que es hablaron del video más antes de que de que se haga lo que es la publicación lifted habló hace unas cuantas semanas creo que fue listo cordero dijo de que no tuvieron mucho tiempo para trabajar para hacer el video y harían algo mucho mejor pero hasta ahora mismo lo que he escuchado lo que he visto eso está bien está duro miren me gusta también que si como ven aquí la pintura que tiene eso es la culebra de la gucci tu me dejo un beso wow besos que detienen el tiempo en el proceso buena letra este muchacho tu cuerpo quiero ser preso y por eso de solo pensarlo yo estoy travieso uff el es ahí el camarógrafo miren ustedes verán que yo paso parando mucho la música esto es por estrategias yo quiero llevarte a la nube ya quiero verte mientras te desnudes te pongo una cámara para que actúe como 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 cámara lenta mientras me lo sacude me lo sacude pero si mañana ahí te vas deja tu olor en mi cama duro por si vuelves mañana y tu tienes ganas puedes contar conmigo misma hora en el mismo programa miren uy miren y se le ve ahí el 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 la belleza de la playa ahí se malea cordero damn quiero que grite aaaah con esta noche en la cama ahí está como se nota como que es un sueño que está ahora mismo es lo que puedo entender que todo lo que está pasando en la playa o sea cuando se ven estos efectos que le ponen ahí normalmente es porque están como dando a entender que es un sueño como lo ven si efectivamente es un sueño ahí se ve acostado y me imagino que ya se va a despertar miren yo siempre resalto el trabajo de golden music y mucha gente tú sabes que cuando por lo menos nosotros los hondureños tendemos tendemos a decir de que cuando uno apoya a alguien y le da ese apoyo ese apoyo real sos un lambón entonces yo seré un lambón porque voy a siempre voy a apoyar a la gente que están trabajando bien y golden están haciendo el trabajo que se tiene que hacer por nuestros artistas y pues muchas gracias porque el crecimiento de estos artistas es el crecimiento también de esta plataforma porque entre más entre más seguidores tienen más seguidores vendrán a ver lo que yo hago las noticias que yo doy sobre estos artistas así de que golden music buen trabajo y tienen mi total apoyo esto es esto es trabajo con calidad de exportación y que chaval o y volver a ok y volver a trabajar que hizo lo que es me imagino la pista y y los arreglos de las voces de esto porque buen trabajo para ahí volver y ok ingeniero gómez también trabajó ahí entonces o sea o sea dos trabajos dos productos ingeniero gómez lo he visto que ha estado haciendo excelente trabajo y pues que bien que bien 22 productores duros de honduras y ahí lifted paiolea al lengüetazo bueno y lifted famous mi curiosidad golden music buen trabajo como les digo bueno mi gente a mi criterio me gustó mucho lo que esta gente hicieron un excelente trabajo me gustó de que todo lo que tiene que ver referente a esta canción es netamente hondureño eh hecho en honduras dos artistas hondureños eh lifted famous debería de enfocarse un poco más eh enfocarse un poco a hacer más música porque tiene el talento tu me entiendes creo que la canción la escribió eh suiri porque es un buen escritor uno de los mejores escritores de la que tenemos en la actualidad pero lifted hizo buen trabajo a nivel de de interpretación pues están muy bien estos artistas eh buena combinación eh no hay nada negativo que puedo decir de esta canción buen trabajo eso es todo lo que puedo decir y pues eh mi gente espero les haya gustado este video reacción esto es vip sin censura recuerden de que aquí en la descripción de este video voy a dejar todo lo que tiene que ver con estos artistas lo que es el link de la canción y también las redes sociales de cada uno de ellos y pues gracias por estar pendiente de cada uno de los videos que nosotros subimos y si no te has suscrito suscríbete vip sin censura la pampara yo quiero saber lo que tú me necesitas tal Gracias por ver el video.